R es una estrella y destaca ya donde va, y él se da cuenta de todo ello. Fíjate, nos están grabando. Así que trata de estar siempre alerta, consciente de la tensión que suscita. Él y su acompañante porque en cuanto se despista... Pero a fin de cuentas está acostumbrado a este tipo de situaciones, y no puede evitar sonreír, mientras el espectador a su izquierda trata de disimular. No estoy mirando, estoy llamando, estoy llamando, pero casualmente nadie contesta. Pero ojo, porque la estrella es Ronaldo. Tú, yo, 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 yo. Cristiano saluda a sus amigos y bromea a la menor ocasión. Ha venido a divertirse, pero lo que le gusta no es tanto el baloncesto como las acrobacias. El juego lo sigue de un modo distraído, diferente del de Pau. El calor es terrible y para esto sirven las entradas. ¿Tienes calor? Cuando llega el descanso es tiempo de charlar, gastar bromas, de dar golpes. Despierta. Y devolverlos. La sed hace mella y Cristiano, a diferencia de otros mortales, no puede aparecer de repente en un bar. Así que hay que tratar de hacerse con un poco de agua por cuenta ajena. La del vecino de la izquierda, eso sí, sin perder la etiqueta. Las chicas primero. El partido está que arde, pero siempre hay tiempo de ser cariñoso, de tener un detalle. Pero algo llama de nuevo la atención de Cristiano. ¿El partido? No. Un concurso de baile. ¿Y cuál es su favorito? El tercero. El tercero bien merece un aplauso. Y los aplausos continúan, pero esta vez que se quedan Pau. Y tras este homenaje y el partido al rojo vivo, es el momento de irse. No hay nada mejor que un partido de básquet. Aunque mejor en compañía.